7.31, recuerden que Telepacífico Noticias es un espacio financiado con los recursos del FUTIC. Escuchen esto, más de 3 millones de vallecaucanos están habilitados para votar el próximo 29 de mayo y elegir presidente y vicepresidente. La tarea de las autoridades avanza con el fin de garantizar el desarrollo de los comicios. La organización electoral en el Valle del Cauca va tomando forma a menos de 13 días de los comicios presidenciales. El potencial electoral en el departamento es de 3.675.242 votantes, distribuidos en 9.639 mesas, ubicadas en 1.082 puestos de votación, que se distribuyen en 464 puestos urbanos y 611 puestos rurales. La prioridad es garantizar la normalidad de la logística y el desarrollo del proceso. Nos expresaron por parte de la Fuerza Pública algunos temas que estamos revisando, pero podemos decir en términos generales que el parte es óptimo, es un parte de tranquilidad. Cali tiene 190 puestos de votación de los cuales 20 estarán en la zona rural, es decir, en los 15 corregimientos. Presten mucha atención a esta información para que conozca el rol que cumplirá para estas elecciones. Que en este instante, en la página de la registraduría www.registraduría.gov.co o en la app Infovotantes, que se puede descargar a través de las apps en los celulares, podremos ya preguntar varias cosas, entre otras. La primera, cuál es nuestro puesto y mesa de votación, dónde estamos inscritos. Y allí mismo también podremos preguntar si salimos elegidos, jurados, después del sorteo. La Defensoría del Pueblo en el Valle emitió alertas tempranas en varias zonas de la región. Nosotros tenemos principalmente dos escenarios de la mayor preocupación. El primero es el de riesgo extremo en el municipio de Cali, Jamundí, Buenaventura, producto de la dinámica que se vive. Y un riesgo alto que se vive sobre todo en la cordillera central, municipios como Uga, Tuluá, que corresponde también Sevilla, Caicedonia y municipios del norte. En los próximos días se adelantará un Consejo de Seguridad liderado por el Ministerio de Defensa para establecer los protocolos en puestos de votación y centros de acopio y logística. ¡Gracias!